¡Bienvenido, Fumi! ¿Eh? ¿Quién es usted? San Pedro. ¿Dónde estoy? En el paraíso, en el reino de los cielos. Pero es que me he muerto. Sí. Capaz, ahora sí yo. Te atropelló un coche. ¿Me atropelló un coche? ¿No lo recuerdas? Ahora lo recuerdo, don Pedro. Sí. Me dio en toda la cepa a la sien, en todo lo seco el hueso y de ahí me sobrevino el derrame. No tengas miedo, Fumi. En vida eres muy buena persona. Lo que pasa es que eras un poquito vago. Bueno, un vago del todo. Pero por buena persona, ahora gozarás del reino de los cielos para toda la eternidad. ¿Qué me dices del tema, Fumi? Te comento un momentito por encima cómo está el asunto. Me levanto todos los días a las dos, dos y media, tres menos cuarto, a mesa puesta. De primero un cocido y luego unas gachas y después una siesta gorda. ¿Qué hay que ir a correos? Va mi padre. ¿Qué hay que ir a tráfico? Mi madre. Y si hay que pagar la multa, la paga el tábano o mi abuela. Vivo a cuerpo rey. Esa es la verdad. Si no te digo que me lo mejores, igualamelo. ¿Con que me lo iguales? Tienes huésped para toda tu vida. ¿Qué me dices del trato, Pedro? Pero, hijo, si estás en el reino de los cielos. Yo que no iba a haber trato en cuanto hablásemos del asunto. Como en casa, los padres de uno en ningún lado. perfumis de morata, resurrección. He vuelto. ¡Mamá!